49, la cual versará sobre la discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton y la comisionada Rosmarie Antoine, quien también es relatora para los de raza, discriminación y los derechos de las personas afrodescendientes. Me permito destacar que, al ser esta la última audiencia pública del presente periodo, también correspondería a la última en que hemos tenido la fortuna de contar, como las valiosas aportaciones de la comisionada Daina Shelton, quien ciertamente va a concluir su periodo hasta el diciembre del presente año. Todavía tenemos mucho trabajo, pero lo que estrictamente sería, en cuanto a audiencias públicas, es precisamente esta, la de Daina Shelton, que ciertamente nos hemos beneficiado mucho durante todo el periodo de su encargo, con las valiosas aportaciones jurídicas que siempre ha contribuido a los trabajos de la Comisión Interamericana, por lo que expreso el mayor reconocimiento institucional. Y pues también le damos la bienvenida a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, y que les daría el uso de la palabra por un espacio de 30 minutos, y también agradecería que al hacer uso de la misma, se sirvan presentar. Muchas gracias, honorable comisión. Nosotros venimos en representación de la Red Latina para la Democracia, organizaciones de Colombia, de Panamá, de Cuba y de Costa Rica, exponiendo una situación que nos pareció muy pertinente que la Comisión tome cartas en el asunto. Considerando que somos aproximadamente, mi nombre es Luis Ernesto Olave, yo soy el coordinador temático de asuntos afrodescendientes en la Red Latina para la Democracia. Considerando que somos aproximadamente 200 millones de afrodescendientes en las Américas, y a pesar de ser más de un tercio de la población de la región, las personas de la diáspora africana en las Américas no encontramos entre los grupos minoritarios, nos encontramos entre los grupos minoritarios más vulnerables del hemisferio. Cabe destacar que en la declaración de la conferencia de Santiago, y en la declaración de la conferencia de Durban, los Estados americanos reconocieron que las y los afrodescendientes tenemos que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios y discriminaciones sociales, que prevalecen en las instituciones públicas y privadas, reconociendo además que esto se debe a los siglos de esclavitud, racismo, discriminación racial, y la negación histórica de muchos de nuestros derechos. Esta situación genera además una falta de reconocimiento del aporte de la diáspora africana al patrimonio cultural de las Américas, y tiene relación directa con los índices de calidad de vida tan bajos revelados en nuestra población. Así como esta audiencia, pretendemos demostrar ante la Renovable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la forma en que el racismo está directamente asociado a la pobreza que hoy nos azota en nuestros territorios, en donde predominamos los afrodescendientes en las Américas, a tal punto que afecta al desarrollo y el libre ejercicio de nuestros derechos en los ámbitos económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, dejando a nuestra población expuesta a la exclusión y marginalidad, negándonos el mejoramiento de nuestra calidad de vida. En este sentido, las siguientes cifras ponen en evidencia la situación de pobreza que azotan los territorios afrodescendientes en los países de América Latina y el Caribe. En Haití, el 97% de la población es afrodescendiente y el 80% de la población vive bajo la línea de pobreza. En Brasil, el 51% de la población es afrodescendiente y el 22% de esta población vive bajo la línea de pobreza. En Cuba, el 10,8% de la población es afrodescendiente, registros que no están calificados. No existe la línea, no existe indicador de línea de pobreza. Surinam, el 41% de la población es afrodescendiente y el 70% de la población total vive bajo la línea de pobreza. Honduras, el 10% de la población es afrodescendiente y el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza. Lo anterior no justifica que al interior de los demás países, en donde no somos mayoría, no existan estos casos. Tomamos los casos más relevantes. Lo que sucede es que la problemática se transforma de acuerdo a los índices de pobreza al interior de cada país, en donde también los territorios donde predominan los afros son los más pobres. A continuación, voy a darle paso a la compañera Cecilia Moreno, de Panamá, que va a exponernos la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes en Centroamérica con enfoque de género. Con mucho gusto. Quiero destacar que la costa caribeña centroamericana, específicamente, este es el caso de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, que son los países donde se concentra la mayor parte de la población afrodescendiente, es la más ignorada y la menos desarrollada. No existen ni siquiera buenas infraestructuras sociales, equipamiento adecuado, no existen universidades, ni carreteras, ni hospitales, y mucho menos áreas recreativas, lo que implican los altos índices de mortalidad materna, infantil, analfabetismo, pobreza y la falta de oportunidades, lo que obliga a la población afrodescendiente de estas áreas a desplazarse de manera forzada. Existe la tendencia a mantener un modelo de desarrollo etnocéntrico que controla y explota los recursos naturales de costeros marinos y fruitales de las poblaciones. Además de la discriminación económica y social de las poblaciones afrodescendientes, está también el olvido institucional, la invisibilidad de estas poblaciones en las políticas públicas, lo que se traduce en una falta de presupuesto y de proyectos de inversión, en falta de leyes que protejan los derechos de los afrodescendientes, en la invisibilización, en los censos de población y en las estadísticas, y en los indicadores oficiales. Podemos mencionar que en la mayoría de los países, y no solo de Centroamérica, esto muchas veces se extiende al resto de la región, no se ha tipificado el delito de la discriminación racial, dando lugar a lo que son abusos y violaciones de los derechos humanos de esta población afrodescendiente. En el caso de Nicaragua, a pesar de existir un código penal vigente, que tipifica este delito en el artículo 427, hasta la fecha no se ha registrado ni se ha procesado ninguna persona por este delito. En Panamá, también vivimos una situación muy crítica en cuanto a lo que es la violación de los derechos humanos de los afrodescendientes. Puedo mencionar casos específicos como el que se ha dado este año, en el 2012, que fue producto de una denuncia pública por parte de las organizaciones de la sociedad civil ante los medios, que se debió a una medida disciplinaria establecida por los centros educativos, donde se prohibía el uso de trenzas como peinado de las estudiantes afrodescendientes. A principio del año de abril, en el diario La Prensa, se presentó un reportaje, que no sé si lo tenemos para la presentación, pero hemos traído algunas vistas en video que pueden dar fe de esta denuncia, en donde las familias, los padres de familia, denunciaron ante las autoridades que sus hijas estaban siendo expulsadas de los colegios por utilizar las trenzas. Se trataba de una medida racista y absurda que afecta directamente a las niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes en colegios públicos y privados del país. Se les prohibía asistir a las clases peinadas en esta forma. Lo mismo sucede en algunas empresas, donde mujeres afrodescendientes han denunciado que peinarse con trenzas para asistir a sus trabajos les ha acarreado amonestaciones escritas por parte de sus jefes y advertencias de que podrían ser despedidas de sus empleos si no se las quitan. Estas denuncias han estado circulando muchas veces en forma anónima por el temor a la represión. Por otro lado, se han denunciado los abusos policiales por perfilamiento racial contra jóvenes afrodescendientes. aplicándoles indiscriminadamente el llamado pelépolis, encañonándolos con una agresión física sin justificación. En la mayoría de los casos, las denuncias por estos abusos no prosperan porque los agentes de la policía están amparados en la ley 74 del 29 de octubre de 2010 que establece que ningún policía puede ser detenido si está en el cumplimiento de su deber, aunque sea denunciado mientras esté siendo procesado. Diferentes organizaciones se han pronunciado en contra de esta legislación y han exigido su derogación. En el caso de Honduras, también tenemos que resaltar la situación de los niños afrodescendientes que son uno de los que registran las mayores tasas de pobreza en la región del Caribe. En este caso, documentos publicados por UNICEF indican que los niños indígenas y afro-hondureños se han incrementado las enfermedades respiratorias, las diarreas y otras poblaciones. Entre los menores indígenas y los afrodescendientes y en particular de mujeres afro-hondureñas, también se registran situaciones de mortalidad y de desnutrición crónica. Estos grupos minoritarios tienen además el déficit educativo por la falta de acceso a los centros de formación básica y media. En lo que respecta a la educación básica, por lo menos el 92,3% de la infancia de 6 a 12 años asiste a la escuela, pero existe un alto ausentismo de casi un 33.1%. Otros aspectos que afectan directamente también tienen que ver, yo puedo dar fe en este caso de una experiencia personal que vivimos en lo que es el acceso a cierto tipo de actividades en Panamá. Me ha tocado en varias ocasiones enfrentarme en los bancos panameños cuando vamos a entrar, por lo menos con este tipo de vestido que tengo actualmente conturbante, se nos prohíbe la entrada a las mujeres afrodescendientes. Consideramos que esta es una acción completamente discriminatoria y humillante. hemos tenido, se nos exige quitarnos el pañuelo para poder acceder a los bancos. Y esto consideramos que debe ser regulado y además sancionado, puesto que es una violación flagrante de nuestros derechos. En el plano económico se podría decir que históricamente las mujeres afrodescendientes han tenido que asumir una carga muy similar a la de los hombres en cuanto a lo que es el trabajo productivo. Pero además, les ha correspondido llevar la carga del trabajo doméstico y todo lo que es el trabajo comunitario y no siempre recibiendo las mismas remuneraciones. Estos y otros casos se han dado y se dan fe de las denuncias que hemos presentado en diferentes medios. Voy a pasarle aquí a nuestro compañero la palabra para que nos hable del caso caribeño. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Alvarado. Soy presidente de la Plataforma de Integración Cubana que atiende toda esta problemática, especialmente en Cuba. y soy el representante internacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Quiero agradecer a la excelentísima comisión esta oportunidad que nuevamente me da. En el caso mío, voy a hacer la introducción de la problemática en el Caribe y específicamente en el Caribe hispano parlante. Llama la atención la pobre presencia política y el muy limitado acceso de las poblaciones afrodescendientes a los espacios de poder y desarrollo económico, así como la falta de datos exhaustivos sobre su situación socioeconómica y la invisibilización de la compleja problemática racial que con sus matices y particularidades afrontan nuestras naciones. En la actualidad, constituye un reto trascendental para gobiernos y pueblos de la región activar mecanismos efectivos destinados a hacer patente y concreta la igualdad y justicia con la cual estamos comprometidos. En un momento en que crece la conciencia global y las acciones concretas sobre la necesidad de hacer patente y efectivo, el disfrute pleno de los derechos humanos para los sectores tradicionalmente discriminados resultan en extremos preocupantes los niveles de normalización de la desventaja acumulada que limita sobremanera las posibilidades de movilidad social ascendente para un sector poblacional de tanta importancia cultural y económica como ocurre con un problema vital en nuestros países, el acceso y la tenencia de la tierra por parte de los afrodescendientes. Los niveles de pobreza, marginación, baja escolaridad y pobre inversión para el desarrollo que todavía quejan a nuestros pueblos confirman que aún no se alcanza un compromiso concertado y efectivo para convertir en avances concretos y reales los patrones de igualdad e inserción social que se han definido en el plano intelectual e incluso institucional. No se han logrado articular los mecanismos estructurales y jurídicos que propicien el tan necesario cambio cualitativo en los patrones de interrelación social. Dentro de la ya dramática situación racial en este contexto, República Dominicana constituye un ejemplo particularmente trágico. Al fascismo ya históricamente existente en la sociedad dominicana se le añade un componente xenofóbico y nacionalista que se ha agudizado en los últimos años. El acoso y hostigamiento en contra de los haitianos y sus descendientes que puede culminar en la deportación de 210.000 personas. El racismo en República Dominicana oculto bajo el disfraz del nacionalismo ha identificado al haitiano como la causa de muchos de los males socioeconómicos que la quejan. Esto ha servido para justificar el rechazo por ser haitiano y además negro. De hecho, se trata de un caso altamente sensible a considerar y darle seguimiento por los organismos internacionales y muy en específico e importante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuba es otro ejemplo emblemático. Es una sociedad inmersa en una profunda crisis socioeconómica y abocada a trascendentales transformaciones. En ese cuadro preocupante de traumas e inconsecuencias estructurales son los afrodescendientes cubanos el grupo social que sufre las mayores desventajas. Pero para argumentarle a la excelentísima Comisión en el caso de Cuba cedo la palabra a mi colega Leonardo Calvo Cárdenas. Buenas tardes. Yo soy Leonardo Calvo. Soy el Vice Coordinador Nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial en Cuba y agradezco a la Honorable Comisión la posibilidad de presentar aquí una relatoría de la situación de mi país. El Gobierno cubano ha reafirmado y profundizado en la práctica los patrones coloniales que menosprecian e inferiorizan a tan importante segmento de la población. El Gobierno controlador hegemónico de los espacios de educación, información, creación, promoción cultural y desenvolvimiento social ha reafirmado por todos los medios posibles la imagen de los cubanos negros y mestizos como víctimas, culpables o beneficiarios inermes del paternalismo de ancestral inspiración colonialista. El Gobierno por su parte no asume la responsabilidad de promover mecanismos de empoderamiento que cierren de manera estructurada las brechas acumuladas históricamente. Las provincias y regiones que sufren mayor retraso y pobreza son las de mayoritaria población afrodescendiente y a lo largo del territorio nacional se extienden decenas de villamiserias donde habitan miles de familias consideradas y tratadas como ilegales en su propio país. Las medidas de reestructuración económica impulsadas por el Gobierno cubano reafirman las desventajas socioeconómicas de los afrodescendientes que ocupan los primeros lugares en los crecientes índices de pobreza desempleo subempleo población penal y menor nivel de escolaridad. En su examen del año 2011 el Comité de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación racial CER brindó a las autoridades cubanas una serie de recomendaciones importantes hasta ahora totalmente desatendidas. Hasta el momento ni la promoción de instituciones independientes que defiendan los derechos de los afrodescendientes ni la caracterización etnorracial en los patrones estadísticos ni la instauración de la motivación racial como circunstancia agravante de los delitos han sido puestos en práctica por las autoridades de la isla. Son muchas las manifestaciones de racismo institucional podemos citar solo algunas. El Gobierno cubano mantiene a nuestro país totalmente alejado del movimiento global de revalorización de la herencia de valores y los derechos de los afrodescendientes. Los censos oficiales hacen un retrato bien distorsionado respecto a la situación demográfica nacional convirtiendo a los afrodescendientes en una increíble minoría. La aberración jurídica del índice de peligrosidad predelictiva ha llevado a prisión miles de jóvenes cubanos en su inmensa mayoría afrodescendientes sin haber cometido delito alguno. La Policía Nacional reprime de manera arbitraria a los afrodescendientes al ser automáticamente asumidos como entes delictivos. Los afrodescendientes cubanos son prácticamente invisibles en la propaganda comercial, las imágenes corporativas y en las simbologías públicas. El gobierno cubano no permite que la problemática racial sea incluida en la agenda pública como un tema principal de debate transparente y desprejuiciado. La naturaleza supremacista y discriminatoria de las autoridades cubanas en ocasiones alcanza niveles de lacerante ensañamiento. Baste solo recordar el asesinato judicial de tres jóvenes afrodescendientes que en la primavera del año 2003 generó una repulsa mundial. Baste recordar con qué frialdad criminal dejaron morir en 2010 al prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo después de 85 días de huelga de hambre. En estos momentos la activista cívica y antirracista Sonia Garro Alfonso puede ser condenada a 10 años de prisión por el único delito de brindar cultura y amor a los niños más pobres de La Habana. Este caso ha estremecido y movilizado el movimiento pro-democracia en Cuba y a muchas personas sensibles alrededor del mundo. Informamos a la Comisión que el juicio oral señalado para la mañana de hoy fue suspendido por las autoridades cubanas lo cual estimula a continuar la campaña global de presión y solidaridad para evitar la consumación de este nuevo acto de justicia y de todos los demás que nos amenazan. Muchas gracias. Continuamos con la exposición sobre la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los afro-descendientes en Sudamérica. Vamos a hacerle una forma muy sucinta porque también queremos presentarles unos videos muy cortos para contextualizar la exposición que estamos haciendo. El caso en Sudamérica es crítico toda vez que solamente en Brasil y Colombia se concentra aproximadamente el 50% de los afros de América Latina y el Caribe. La situación de estos no es ajena a los casos ya expuestos pero sí tiene un agravante significativo que es la visibilidad estadística de esta población en donde la falta de registros reales se ha convertido en un factor determinante para la marginalización en que vivimos los afros en esta parte del continente. En este punto resaltamos casos como el de Colombia en donde antes del censo 2005 por registros de organización y estudios censales apoyados por la ONU los afrocolombianos éramos el 26% de la población. Hoy después de este censo se estableció que los afros llegaron únicamente llegamos únicamente a ser el 10% de los colombianos. Asimismo en Perú y en Argentina como en Uruguay se ven datos de registros de afrodescendientes que no corresponden a la realidad generando mínima o en algunos casos nula la implementación de políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de estos pueblos. Caso similar ocurre en Perú y Ecuador en donde la invisibilidad estadística del pueblo afrodescendiente se convierte en una barrera de acceso a las ofertas institucionales. Pese a los avantes en la materia no deja de preocupar la forma en que se hacen los censos en donde muchas veces se desaparece el porcentaje real de la población porque no se trabaja primero en campañas de autorreconocimiento e identidad ni se capacitan a los encuestadores debidamente. En Colombia algunos preguntaban para saber si eras afro personalmente me sucedió ¿pertenece a alguna organización de negritudes? me preguntaron es decir si la persona no pertenecía a una organización entonces no lo incluían en el censo y así se vio reflejado al hacer un recuento de los censos en donde se ha pretendido establecer el número de población negra afrocolombiana raizal y palenquera se evidencia que la visibilidad estadística de la población afrocolombiana no es confiable adicional a esto nos preocupa que la población afrocolombiana en el 2011 se desarrolló una encuesta un estudio que le llamaron la pigmentocracia es un estudio denominado encuesta perla y define que la pigmentocracia es lo siguiente una sociedad pigmentocrática es una en la cual el acceso a los recursos valorados socialmente entre ellos la educación e ingresos están asociados al color de la piel de las personas las personas de piel más clara están en la cima de la pirámide de estratificación social tienen mayor acceso a esos recursos son más ricos y de manera inversa los de piel más oscura se encuentran en el fondo tienen un menor acceso son más pobres la población afrocolombiana pero en particular la que presenta las tonalidades de piel más oscuras exhibe un menor logro de estatus socioeconómico que no sólo está relacionado con los rezagos acumulados históricamente sino también con la presencia de instituciones de desigualdad de larga duración que se ha visto reforzadas por la discriminación presente con resultados que podrían inducir a perpetuar una trampa de desigualdad en el largo plazo queremos resaltar vamos a entregar esto en un documento donde vamos a ver los territorios más pobres en el caso específico de Colombia están asociados a los territorios con necesidades básicas insatisfechas más altos del país y tenemos como avances legislaciones en América Latina como Argentina México Perú Uruguay y Colombia en discriminación racial y racismo pero los resultados no se han visto por falta de institucionalidad y que las autoridades o los administradores de justicia asuman la discriminación racial y racismo como un delito vamos a presentar brevemente un video dos videos donde demuestra lo que estamos exponiendo adicional vamos a hacerles unas propuestas a la comisión una solicitud y unos compromisos por parte de nosotros los organizadores o los que estamos promoviendo desde la red latina para la democracia esta audiencia por favor el video gracias no tiene el audio no tiene el audio el video muestra el departamento del Chocó es el departamento en Colombia con mayor población afrodescendiente y es vecino del departamento de Antioquia el departamento del Chocó es el departamento más pobre en Colombia y Antioquia pues es uno de los más ricos con el pueblo chocuano con el comentario del diputado Mesa en la asamblea del departamento las declaraciones del diputado antioqueño Rodrigo Mesa desataron una polémica mientras se discutía el plan de desarrollo de Antioquia Mesa dijo que estaba en contra de que el departamento invirtiera recursos en la frontera con el Chocó si no hemos sido capaz de organizar la casa cuando uno va de hacer una fiesta en su casa lo primero que hace es organizar su casa porque cuando los invitados lleguen encuentran una casa organizada pero si van a encontrar unos pañales cagados y sucios por todas partes van a salir a criticar Tercio Fajardo gobernador de Antioquia y Luis Murillo del Chocó reaccionaron vía Twitter como antioqueño y gobernador siento vergüenza con el pueblo chocuano por el comentario del diputado Mesa en la asamblea del departamento sé que sus declaraciones no son el reflejo ni el sentir del pueblo antioqueño que aprecio y admiro pero no es el trato de buenos vecinos los gobernadores exigieron a Mesa disculparse públicamente por lo dicho como meterle un puerbo muy a un bollo bueno este video muestra la falta de inversión y como se expresa en las en las entidades donde se definen los presupuestos hacia los territorios donde predomina la población afrodescendiente que es de forma peyorativa menosprecia y estigmatizante también hacia nuestras comunidades en Colombia existe la ley 1482 que penaliza el racismo la discriminación racial esta persona hace un año fue demandado tiene tres demandas penales en la fiscalía y no ha prosperado ninguna más noticias en Panamá miles de estudiantes afrodescendientes realizaron una particular protesta para exigir el respeto por su cultura veamos de qué se trató esta manifestación que fue bautizada con el nombre de Día de las Trenzas una reciente norma del Ministerio de Educación que prohíbe el uso de las trenzas en las escuelas motivó a las organizaciones afrodescendientes a reivindicar su uso en las aulas ha sido una práctica en algunas escuelas algunos colegios de impedir a niñas y en el caso de colegialas a jóvenes cortar sus trenzas en las aulas de clase la prohibición recibió fuertes críticas de la sociedad civil al considerarla como una medida racista mientras las madres de familia afirman que la norma es un sacrificio innecesario para sus hijas afecta porque cuando tú haces un químico ya hay que hacerlo permanentemente y es un dinero que tienes que invertir para hacerle el químico en el cabello porque es un químico y puede a veces acarrear cuestiones de salud alergia y demás el porte de las trenzas proviene de la resistencia de los esclavos presentes en Panamá desde las ferias de Portobelo en el siglo XVII en ellas ocultaban mensajes dinero y hasta semillas para la siembra libre sin embargo este símbolo hoy pretende ser reprimido en las escuelas se sienten un poquito marginados porque existe esa forma ese racismo que a veces es rechazado por muchas personas a pesar de que aquí en Panamá gran parte de la mayoría es negra bueno aquí muestra lo que nos ponía nuestra compañera de Panamá frente a esta situación y expresamos a la comisión interamericana a la excelentísima comisión nuestra solicitud por lo anteriormente expuesto solicitamos a la comisión interamericana de derechos humanos designar recursos financieros y humanos para un trabajo regional más eficaz en materia de derechos de los pueblos de la diáspora africana en América Latina y el Caribe en sus países y territorios con el ánimo de realizar las siguientes acciones crear una estrategia para promover la firma y ratificación de la convención interamericana contra el racismo de los estados miembros de la OEA crear y promover una beca para afrodescendientes como acción positiva de tipo pasantía en la relatoría para pueblos afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promover la conformación del foro permanente de los pueblos afrodescendientes en las Américas que incluya a los estados academia y todos los sectores representativos de la sociedad civil afrodescendiente en las Américas que en todas las relatorías y en los informes del DEX se incluya el enfoque diferencial étnico racial nosotros a su vez nos comprometemos desde la coordinación temática afrodescendiente de la Red Latina para la Democracia y las organizaciones que estamos aquí presentes a desarrollar una campaña de incidencia en los estados miembros de la OEA desde la Red Latina para la Democracia donde hacemos presencia en ministerios cancillerías departamentos administrativos de estadísticas entidades administradores de justicia entre otros estamentos del más alto nivel y ante la sociedad civil afrodescendiente en las Américas para impulsar conjuntamente la firma y la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y hacer seguimiento de las demás normatividades que se deriven de la misma muchas gracias muchas gracias a la y los representantes de las organizaciones peticionarias por la muy importante y valiosa presentación que nos han formulado en cuanto a los graves problemas de discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe permítanme comentar que esta es la sexta audiencia pública en este periodo de sesiones relacionadas con los derechos de las personas afrodescendientes debo decir que pues la relatora para personas afrodescendientes la comisionada Rosmaría Antuán puso mucho énfasis en la importancia de otorgar el mayor número posible de audiencias sobre este importante tema quien también cabe señalar la propia comisionada Rosmaría Antuán es la encargada de la unidad de derechos económicos sociales y culturales cuyo establecimiento también impulsó tomamos nota de sus petitorios mismos que serán ponderados por la el pleno de la comisión tiene la palabra la relatora de la de afrodescendientes, y estamos muy muy contentos de que hemos podido tener más hearings. Y lo que todavía queda es que, porque de lo que ha dicho, es un fenomeno, y me gusta tu palabra, todavía no tenemos suficiente información sobre lo que está sucediendo en el región, despite el hecho de que hemos lanzado un reporte, y que se ve el reporte como el first step, so the report is 2012, so it is very valuable for us to hear information from you. It is really distressing to note that fundamental rights to work and rights to education, which as you heard, we are very concerned about economic, social, cultural rights, that they can still today in 2013 be so severely prejudiced because of really what we would call secondary characteristics such as your hair, how you wear your hair and so on, and really violating basic human rights of equality and dignity. And it reminds me, because I am from the Caribbean, although we can still hear these examples today, isolated examples, but it is more appropriate for about 30, 40 years ago, what used to happen in the Caribbean, so it does seem to me that there is a lot more work to be done even in those very basic issues. I wanted to ask whether the new Convention Against Racism has had any impact generally, and whether you see it as a tool, I think it can be a useful tool, to highlight these issues, so whether that is something that has resounded in any way in your various countries in the region, and also on the question of complaints on the basis of discrimination, whether in your various countries you have race commissions or any kind of body like that, as opposed to courts, do you now have specialized bodies that you can go to to make complaints in relation to these matters? And even whether it be just inquiries, or whether it be quasi-judicial types of structures, that is something I would like to get information on. In the case of Cuba, this is the second hearing I think we've had on the issue on Cuba. I remember you from last year, and again, very disturbing reports. Given that Afro-descendants are located primarily in certain areas, as you see, what kind of more details can you give us in relation to the rights to education, given that Cuba is a socialist country? So one assumes that education is fairly constant, or that should be the norm. I see you smiling. So we would like to get specific information on how educational opportunities are distributed, and how they differ, for instance, in the places where persons of African descent live, and also in terms of health, your right to health. And health is particularly important in a country like Cuba. So I think that would be very useful information. And also you mentioned preventative detention. I don't think we have any information at all that I think is something that, to the extent we can get information, why are persons of African descent being put in jails. Is there some sort of official explanation? Is there any explanation? What can we learn about this? The question that you raised about statistics is something that we've been talking about. We've discovered this in Colombia, and I think in Brazil at one point, although there have been some attempts to correct the record in Brazil, the way in which they're very sort of complicated racial constructs as to who is a person of African descent. And that seems to be still the case in some countries of the region. But I think there are also now some best practices. And I did mention Brazil, that we can learn from each other in relation to how you go about classifying persons of African descent in order to have adequate public policies and the like. That is a very key issue, I think, again, for us. And in terms of law, again, you mentioned that there's no concept of a crime in terms of, for example, discrimination on the basis of race or hate, that it's not a crime. But could you give us details as to what kind of offence? I suspect it must be some kind of offence. Is it part of a general anti-discrimination law, for instance? But before the courts, is it a civil offence? Or do we have anti-discrimination laws, which would include race, even if it's not a crime? I think that would be useful information. And perhaps how we can compare in order to build or to demonstrate discriminatory treatment, if it's not a crime? And if it's how is it treated differently from other instances of discrimination? Yes, so race as a category. And finally, I wanted to ask about any quotas for political representation. I do believe we had information before that Colombia had quotas, very low quotas, but they existed. Do we have quotas for political representation on the basis of race in other countries? How does that work out? Has it made a difference? Is there more lobbying for it? What is the experience since you represent all of Latin America? I think that would be useful for us. And I think the idea of a scholarship is a great one. We certainly do what we can to raise that. We have talked about representation from the Caribbean stroke afro-descendant, but I think that is something we can certainly explore in repetition. Thank you. Thank you. I just have one multi-part question. Given that the OAS Convention on Discrimination was just adopted this summer, and I think has two ratifications at the moment, if that, how many of the countries that we're talking about are parties to the UN Convention on the elimination of racial discrimination are parties to the UN Convention on the elimination of racial discrimination, and to the extent they are, have you been able to file any shadow reports when the countries have come up for their periodic review by the third committee? Thank you. 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 Yo les cedería el uso de la palabra por 10 minutos y será bienvenida toda la información complementaria con posterioridad. Muchas gracias, honorables comisionados. Como la exposición decimos regional y muchas de las respuestas abarcan regiones específicas, entonces yo sugiero que vamos a hacer una respuesta, una ronda, para que todos alcancemos a exponerlo de acuerdo a la región que empoderamos aquí en la comisión. Pensemos en un par de minutos cada quien, o tres minutos cada quien, por favor. Sí, voy aprovechando el tiempo. Quiero mencionar básicamente, no daremos respuesta a todas las preguntas, son muchas, pero sí quiero resaltar el aspecto, aspectos fundamentales. En principio, en términos generales, todos los países centroamericanos, y creo que en América Latina en su totalidad, han suscrito la convención y está ratificada desde los décadas del 60 en América Latina. Hemos presentado informes, tanto informes oficiales como informes sombra, al CER, la Comisión Internacional contra el Racismo, para su evaluación, y se han destacado muchos de estos problemas en estas comisiones. El CER, en el 2011, presentó a Panamá una serie de recomendaciones, y entre ellas estaba la necesidad de elaborar una legislación específica para tipificar el delito de discriminación racial. Y lo mismo, la necesidad de insertar, visibilizar en los censos la variable afrodescendiente. Entonces, Panamá cumplió, en cierta forma, con la inclusión de los afrodescendientes en el censo. Sin embargo, oficialmente no se aportaron ni los recursos, ni hubo la voluntad política para lograr que el censo obtuviera los resultados esperados. De manera que, de lo que hemos calculado nosotros, que la población panameña representa más de un millón de afrodescendientes en Panamá, que son tres millones aproximadamente, tres millones y medio, que la población afrodescendiente representa por lo menos el 30% de esa población. Y el censo demostró lo contrario, el censo dice que solamente somos 9%, y es un país predominantemente afrodescendiente. Entonces, allí se ve claramente la falta de voluntad política del Estado de cumplir con eso. La otra cosa que también voy a resaltar con rapidez, es un ejemplo que tuvimos en el año 2010, con la presencia de africanos en Panamá que llegaron indocumentados, se les confinó a una región totalmente selvática, donde se les construyó un refugio. Y cuando los medios hicieron entrevista al Ministerio de Gobierno y Justicia sobre por qué razón, después de ocho meses, esa población no se les había dado respuesta para obtener un asilo o para tener un refugio. En Panamá, el Ministro de Gobierno y Justicia contestó, que es el mismo actualmente, que Panamá no le podía dar refugio a esa población porque ella no es muy diferente a nosotros. Y se refería específicamente al color de su piel y a sus características étnicas. Por esa razón, consideramos que el racismo sí está institucionalizado, es sutil porque ninguna legislación panameya reconoce el racismo. Y aprovechando también que existe, se acaba de crear el año pasado, una Comisión Nacional contra el Racismo por Solicitud y Presión de la Sociedad Civil. Gracias. Bueno, en mi caso, ya yo tuve la oportunidad de discutir con los señores comisionados ampliamente el caso de Cuba. Dejaré ese espacio a mi colega Leonardo. Sí quería decir que tanto en Cuba como en otros países de América Latina, refiriéndome al señor Orozco, las razones de discriminación en gran medida subyacen por la falta de acción y la falta de voluntad política de reconocer la problemática. Cuba es un caso muy particular que lo diluye en otros problemas, pero en otros países de América Latina eso pasa. No hay leyes, no se promulgan las leyes necesarias, incluso los poquitos que lo han hecho, no se hacen los documentos consecuentes para aplicar esas leyes. Entonces, yo pienso que es importante esto. Y desde luego, a veces es tan grave no actuar, o sea, se peca por actuar, pero también por no actuar. Y con relación a Cuba nada más quería decir algo en este minuto, que no fue tratado aquí, que va a explicar ampliamente otros aspectos, y es que en el caso de Cuba le llamo la atención a la Comisión que la Constitución de la República, en su artículo 5, es discriminatoria. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es el único representante del pueblo y seguidor de las ideas marxistas-leninistas. O sea, todos los que no convulguen con esa idea no tienen participación porque el rector está dicho. Y en este caso la población afrodescendiente ha venido confrontando un problema, y sabemos, hay un problema cultural, aunque los cubanos somos como entidad étnica, tenemos muchos aspectos homogéneos, hay elementos de la cultura que no tienen nada que ver con el ateísmo científico ni con el marxismo-leninismo, y por eso ese artículo es altamente discriminatorio. Gracias por las interesantes inquietudes que nos plantea. Y debo decir rápidamente que en Cuba no existen instituciones independientes ni autónomas para casi nada, mucho menos para este tema que es tan delicado y complejo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social. Una demanda fundamental es la búsqueda de la creación de instituciones independientes que puedan promover desde la sociedad civil y desde los intereses de los ciudadanos los derechos, los valores de los afrodescendientes. Pero las autoridades cubanas de ninguna manera lo admiten. Además de eso, es importante señalar que en Cuba no existen mecanismos legales, instrumentos legales para prevenir y combatir el racismo. Una persona con determinado poder, autoridad e influencia puede ejercer su voluntad discriminatoria con la conciencia clara de que no va a recibir y de que no va a ser reprimido y que no va a ser combatido por la vida judicial en Cuba. Y esto es un gran problema porque esto atiende tanto a las estructuras, a la realidad que viven las personas como a la conciencia cívica, social y cultural que se ha ido formando. Por otra parte, en Cuba, de manera nominal y de manera institucional el derecho a la educación y a la salud está consagrado universalmente para todas las personas. Pero el resquebrajamiento de estos servicios y la cobertura de estos servicios por obra y mala gracia de la crisis económica ha puesto a las familias y a los ciudadanos a cubrir, a tratar de cubrir muchos de los requerimientos de estos servicios y eso pone nuevamente en desventaja a las familias afrodescendientes que ven muy afectada la participación y el desarrollo del desenvolvimiento educacional de sus hijos y la inserción social y económica en la sociedad cubana. Por otra parte, el índice de peligrosidad predelictiva conocido en Cuba como Ley de Peligrosidad es un mecanismo por el cual, sin ninguna garantía jurídica y procesal, los jueces, todos adscritos al Estado pueden condenar por convicción moral a una persona hasta cuatro años de prisión sin haber cometido delito alguno. Y esto pone a los ciudadanos cubanos, principalmente afrodescendientes en una situación muy vulnerable ante las estructuras judiciales. Bueno, en el caso de Sudamérica voy a hacer un énfasis especial para las preguntas de la señora comisionada Rosemary Antoine donde nos pregunta que si existen comisiones o entes paralelos para denunciar el racismo y acciones que promueva acciones. Colombia tiene el Observatorio de Discriminación Racial que hace parte del Ministerio del Interior se crea después de, como una acción después de la Ley 1482 pero no logró los resultados porque no tiene inversión la entidad y al no tener inversión pues no puede actuar como estamos diciendo de pronto es un saludo a la bandera. En el caso de Colombia existen en el tema estadístico cifras y nos preguntaba la comisionada cómo se pueden caracterizar los afros y eso es para toda la región y yo creo que a nivel general es muy sentido que la población no debe forzarse a un término a no ser que se haga una capacitación previa a un censo de empoderamiento y de identidad. De lo contrario la población debe reconocerse y crear la cifra estadística como ellos se reconozcan y generar unos lineamientos fenotípicos donde podamos capacitar también a los encuestadores para que logren optimizar esta tarea. La representación política es en toda la región no hay afros en cargos de dirección y poder en la mayoría de los países de la región de Latinoamérica y adicional a esto nos preocupa un caso muy particular en Colombia no es simplemente la tonalidad de la piel pasó hace dos meses en Colombia el presidente Juan Manuel Santos nos expuso en el Congreso en la Cumbre Mundial de Alcaldes y Gobernantes Afrodescendientes que había nombrado dos ministros afros y al otro día salen los mismos ministros a desmentir al presidente y a decir que ellos no se consideran cuota afro entonces no hay un proceso de identidad y componer personas solamente para darnos una exposición y tomar la foto creo que no se cumple con la tarea debe haber personas que representen realmente a la comunidad. ya para finalizar si hay políticas que se han impulsado en varios países como Argentina hay una ley la ley 23.592 que surgió después de la firma de la Convención Mundial contra el Racismo que fue ratificada pues en varios países en Colombia se ratificó en el 82 pero entonces lo que nos preocupa haciendo un paralelo voy a contarles un poquito entonces Argentina Argentina sacó una ley México sacó una ley a nivel de distritos Perú tiene una ley Uruguay tiene un avance muy muy grande que dice Ecuador también Brasil sabemos que lo tiene pero me motiva el tema de Uruguay que es específica y que no solo sanciona los actos de racismo y de discriminación sino que declara como interés nacional la lucha contra el racismo la xenofobia y la discriminación eso es un ejemplo pero pues realmente obviamente pues no pasa no pasa mayores y se quedan las leyes están quedando en el papel lo demás lo ampliaremos en un informe que presentaremos a la Comisión hoy vamos a entregar nuestra exposición y lo ampliaremos en un informe a la Comisión en los próximos días reiteramos nuestro agradecimiento a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su importante presentación sobre los graves problemas de discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe y los grandes desafíos que persisten para la plena vigencia de sus derechos humanos estaremos atentos a la información complementaria que se sirva a presentar pues este tema se mantendrá en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mil gracias a todas y todos por su compañía muchas gracias a ustedes gracias 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 gracias